Y ahora sí, ahí tenemos la nebulosa Norteamérica con la Sony A6600. Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Como veis, estoy montado en el coche, tengo detrás cargado todo el equipo de astrofotografía y nos vamos al campo a ver cómo se comporta mi nueva cámara Sony A6600 en astrofotografía. Pues sí amigos, como sabéis la astrofotografía es uno de los pilares fundamentales dentro del proyecto Natural Portraits. Y para mí, que esta cámara rinda perfectamente en esta disciplina fotográfica es una de mis mayores preocupaciones. La verdad es que tengo referencias sobre el rendimiento de la cámara en fotografía nocturna, vías lácteas, pero no tanto en astrofotografía. Así que voy un poco a ciegas sobre lo que puedo esperar de esta nueva cámara en esta disciplina fotográfica. Realmente esta sesión también sale de forma un poco improvisada, no tengo todavía muy claro el objeto que voy a fotografiar y únicamente vamos a disponer de aproximadamente un par de horas para dedicarle a la sesión de astrofotografía. Vamos, que va a ser una prueba súper rápida para comprobar de una manera rápida y efectiva el rendimiento que tiene esta cámara en astrofotografía. Por la época del año en que estamos y la hora que es, creo que vamos a optar por un objeto grande y sencillo de fotografiar para no complicarnos demasiado la vida. Creo que vamos a fotografiar la nebulosa norteamérica que más o menos a estas horas estará empezando a levantarse por el horizonte y creo que es un buen objetivo para probar y testear esta nueva cámara. Pues ya está, acabamos de llegar a la localización, así que vamos a montar el equipo. Vamos a aprovechar este test que vamos a hacerle a la Sony Alpha 6600 para ver también cómo se comporta con este telescopio, con el Skywatcher 72D. Básicamente el equipo que vamos a utilizar durante esta sesión de astrofotografía es la Skywatcher Star Adventurer, el Skywatcher 72D y la Sony A6600. Como ya sabéis, todo el material de astronomía y astrofotografía que veis en este canal podéis encontrarlo también en la web de AstroCity.es, mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía y astrofotografía. Abajo en la descripción tenéis un enlace. Aunque el cielo al que me he desplazado para hacerle el test a la cámara tiene una calidad Vortel 4, es decir, es un cielo relativamente oscuro para practicar astrofotografía, la zona por la que está subiendo la nebulosa Norteamérica pilla más o menos en la zona de la campana de contaminación lumínica de la ciudad de Alicante. Así que voy a aprovechar también la situación para montar el filtro anticontaminación lumínica UHCS de Bader Planetarium, un filtro que da resultados extraordinarios en ciudad y que aquí probablemente nos ayude a conseguir un extra de señal en la fotografía. Y ahora sí, ya directamente vamos a montar la cámara, vamos a alinear todo el equipo y empezamos la sesión de astrofotografía. Esta es una de las cosas que siempre he echado de menos en mi Canon EOS 700D, la posibilidad de ver las estrellas en directo. Y es que todos esos puntitos rojos que se ven en la imagen son pequeñitas estrellas que están resaltadas por el sistema de focus peaking de la Sony. En la Canon EOS 700D tenía que buscar estrellas muy muy brillantes para poder enfocar la cámara. Con la Canon simplemente resultaba imposible poder ver estrellas menos brillantes. El primer paso siempre era buscar una estrella brillante y enfocar. Con la Sony puedo directamente dirigir la cámara hacia el lugar que quiero fotografiar y enseguida me aparecen estrellas con las que poder enfocar. Pues primer disparo de prueba y ya empiezo a apreciar algunas nebulosidades por la zona. Ahí empiezan a aparecer unas nebulosas de color rojo, que no sé exactamente si es la nebulosa norteamérica o la nebulosa del pelícano que está justo al lado, pero esto ya nos indica que estamos más o menos en el lugar correcto. Así que voy a tratar de reencuadrar un poquito mejor y vamos a por ello. Y ahora sí, ahí tenemos la nebulosa norteamérica con la Sony A6600. Sorprende lo roja que se ve la imagen a pesar de ser una cámara sin modificar. Es decir, esta Sony viene de serie sin modificar, pero estas nebulosas que realmente son de hidrógeno, son nebulosas de color rojo, se ven realmente súper rojas con esta cámara. O sea, cuando en teoría las cámaras sin modificar no sacan tanto nivel de rojo como sí que nos sacarían las cámaras modificadas. Pero en este caso la imagen sale súper súper roja. Esta imagen son dos minutos y medio a ISO 6400. Y sí que es cierto que cuando ampliamos la imagen, pues se ve algo ruidosilla. Esperaba que esta cámara sacase quizás algo menos de ruido a ISO 6400. Pero bueno, esta noche tenemos poco tiempo. La luna va a salir dentro de una hora y media aproximadamente. Así que tampoco lo podemos pensar mucho. Voy a configurar una secuencia de fotografías hasta aproximadamente cuando ya nos empiece a molestar la luna. Y vamos a ver lo que conseguimos. Bien, pues al final han sido 35 tomas de dos minutos y medio cada una a ISO 6400. No ha dado tiempo a más. La luna, aunque todavía no asoma por detrás de los montes, ya ilumina parte del cielo. Y de hecho, en la secuencia de fotografías, si la vamos pasando, podemos apreciar perfectamente cómo afecta a la toma. Así que doy por terminada esta secuencia de tomas de luz. Se ha hecho lo que se ha podido con el tiempo que ha dado. Poquitas tomas para integrar a un ISO bastante alto que, como hemos visto, ya sacaba un ruido más o menos considerable. ¿Qué saldrá de esta sesión de astrofotografía? Yo me voy a quedar haciendo algunas tomas de calibración dark, flat y bias. Pero a vosotros os paso directamente al procesado. Bien, pues aquí estoy delante del ordenador con todo el material que capturé anoche cargado y listo para empezar a procesar. En primer lugar, el apilado. En este caso, voy a aplicar el flujo de trabajo de procesado astrofotográfico dentro de Photoshop. Así que lo primero que voy a hacer va a ser apilar todo el conjunto de imágenes de tomas de luz y de tomas de calibración en Deep Sky Stacker. Bueno amigos, pues acabo de terminar el proceso de apilado astrofotográfico en Deep Sky Stacker. Y la verdad es que el resultado de momento me gusta bastante. Me da la impresión de que ha quedado una imagen en general bastante limpia, a pesar de que como vimos anoche, esas primeras imágenes individuales a ISO 6400 estaban algo ruidosillas. De todas maneras, vamos a comprobar el resultado exacto a continuación, durante la fase de procesado astrofotográfico, que como os he dicho, en este caso voy a hacerlo en Adobe Photoshop. Gracias por ver el video. Amigos, como habéis visto, resultado espectacular para este primer test de prueba en astrofotografía de la Sony A6600. A mí personalmente me ha sorprendido para ser una prueba tan improvisada y tan rápida, con unas exposiciones con una sensibilidad ISO tan alta que haya salido un resultado con tanta cantidad de detalles. Realmente estoy súper satisfecho con el resultado obtenido, lo que pone el listón muy alto para esta cámara. En otras condiciones, con exposiciones más largas, con más tiempo de integración y con una sensibilidad ISO más baja, estoy seguro de que vamos a conseguir resultados todavía mejores. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el video de Natural Portraits. Si te gusta la fotografía natural en su sentido más amplio y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Volvemos la semana que viene con más videotutoriales, videoblogs, directos, entrevistas sobre lo que más nos gusta, la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!